Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te a la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.747 del 29 de marzo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones de premios, para que muebles tu hogar, viajes por tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 9, 4, 3, 4. Repito, el número ganador es el 94, 34. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.